Muy buenas chicos que tal y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de rutinas de fútbol El día de hoy os traigo una rutina para mejorar vuestra velocidad, control de balón y tiro Va a estar formada por 4 fases Una de calentamiento, otra de activación, otra de ejercicios con balón y sin balón Y una cuarta de estiramiento Antes de continuar no olvides darle al like y suscribirte para más rutinas de fútbol Ahora si empezamos Así que bueno chicos vamos a empezar con el calentamiento Empezamos como siempre de abajo hacia arriba calentando un poquito los tobillos Para que bueno luego cuando tiremos o hagamos giros o sprints no nos lesionemos Vale además de que en estos entrenamientos no hay ejercicio de contactos Pero si luego jugáis después un partidillo después de hacer estos entrenamientos Pues hay que tener cuidado con eso Así que bueno Hacemos así un poquito calentamos un poco las rodillas vale para tampoco lesionarnos Y quiero veros activos para esta rutina Que creo que es la cuarta o quinta del canal Creo que os están molando bastante así que seguirán viniendo rutinas de estas vale Siempre motivadísimo con ello Porque sé que os sirve para aquellos que jugáis a fútbol y para los que no También para que aprendáis vamos aquí un poquito de cadera vale Tengo hay que decir que tengo un poco agujetas del otro día que salí a correr Pero bueno no pasa nada a mí me dan igual las agujetas Lo que me importa es el vídeo y vosotros Así calentamos un poquito vale la cadera Abrimos así un poco y estiramos un poco aductores vale De aquí que luego vienen los triones tochos con los aductores Que a mí me pasaban los partidos porque yo ya no juego en ningún equipo Pero bueno estiramos así Ahora un poquito brazos vale Así para adelante vale y chavales eh Vosotros podéis hoy la rutina de hoy va a ser una rutina un poquito Ahora decir un poquito más floja que las demás En cuanto a la fase de activación vale Pero luego los ejercicios de balones y balones están muy muy bien Son bastante fáciles y os va a molar Porque luego también vamos a tirar la portería así que guay Así un poquito brazos vale Y por último vamos a calentar un poquito el cuello tranquilamente Con cuidado vale no lo hagáis muy brusco así Media U Ok Vale ya decimos así un poquito Media vuelta Pin pan Y chicos estamos preparados para empezar esta rutina Vamos con la fase de activación Y bueno chicos vamos con la fase más importante para activarnos Vamos con 20 zancadas con salto vale Lo que tenéis que hacer es lo siguiente vale Vosotros el otro día hicimos la normal vale La de bajar así Pero en este caso tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que saltar así Hay que hacer 20 vale Así que bueno comenzamos va eh Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esto para fortalecer un poco lo que vienen a ser los cuádriceps Nueve Diez Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Va tú puedes Ocho Nueve Y diez Vale chicos Después terminados eso vale Vamos a hacer Diez burpees ok Así que bueno ya sabéis como son Saltáis Os vais Flexión Subís Y de nuevo vale Hacemos 20 de esos Así que bueno Nos vamos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Va dos más Nueve Y diez Va 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 Bien 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 chavales Ahora Vamos a hacer Treinta segundos de plancha Vale Os vais A poner así Ok Y hacemos treinta Vale Voy a poner un poco más en medio Para que me veáis Espalda recta Contraemos abdomen Vale Y comenzamos Ok Va Nos vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Va tú puedes Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Va 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 Ocho Nueve Diez más Diez últimas Una Dos Tres Cuatro Cinco Te recomiendo que mees hacia delante Vale Seis Siete Ocho Nueve Y diez Guau Estáis acá a las treinta Vale Descansáis un poquito Para continuar La siguiente serie Vale Va a ser tres series Hemos hecho la primera Que dan dos Vale Pues un poquito de aire Un poquito de tal Y enseguida le damos la siguiente No paramos Vale Y al nuevo comentamos Veinte Me quedas con salto Vale Nos vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Va tú puedes Ocho Nueve Diez Va eh Ahora Diez bullpits chavales Nos vamos Diez de ellos Nos vamos Vamos Uno Dos Tres Tres Cuatro Quedan cinco Cuatro Seis Siete Siete Ocho Nueve Y diez Bien 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 chavales Vamos eh Queda una ronda Trancha Treinta segundos eh Nos ponemos así Nos ponemos así Vale Treinta segundos va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Contra el abdomen Vale Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Que te duelen los abdominales eh Doce 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 Quince Y seis Y siete Y ocho Nueve Veinte Y uno Vale Diez últimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vale Bien chicos Segunda ronda completada Descansar un poco Y vamos con la siguiente ya de ya eh Se ve que puede generar un poco de cansancio Pero estáis preparados para la rutina del día de hoy Es eso así eh Última veinte zancas con salto eh Let's go Uno Dos Tres Tú puedes No estás cansado Tú puedes Ah Seis Siete Ocho Nueve Diez Vale Diez más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Bien 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 Vamos a por los burpees Vamos a por los burpees chavales Sé que estás cansado Vale Reventad Tú sabes que puedes Va eh Diez burpees Nos vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Va Últimos cinco Siete Ocho Nueve Diez Y uno más Once Va Burpees acabados Vamos Con treinta segundos de plancha Nos vamos eh Va Vamos así Y ya está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Va Veinte más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya tú puedes Siete Ocho Nueve Diez más Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Últimas Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Chavales Habéis hecho buen trabajo eh Vamos a empezar Con la base de ejercicio sin balón Let's go Así que bueno chicos ya tenemos por aquí el primer ejercicio sin balón Vale Veis que por aquí está la playa Y luego hay Uno Hay cuatro conos Vale Bueno hay tres conos Ok Vale chicos para empezar este circuito de setup Vale Lo primero que tenéis que hacer vale es aquí Pegar cuatro sacos Es decir Los otros vais Vale Y los otros vais Salto con dos pies juntos arriba Vale Una vez llegado aquí Pegamos Spring Hacia Esta seta Ok Una vez aquí Vamos Para atrás Hacia esta Vale Y para finalizar Pegamos sprint Hacia Esta última seta Ok Esta está Muy sencillo O sea es Saltar Spring O atrás Spring Y ya está Con la adquisición de velocidad Resistencia básico Vamos a hacer cuatro repeticiones Así que chicos vamos con la primera Let's go Veis Empezamos chaval Let's go Vale Spring Aquí Hacia esta Spring Spring Wow Primera Se ve completada Vale Hay que decir una cosa Y es que Aquí se descansa En cuanto vaya pasando la gente Vale Como ya estoy solo Pues no hay gente Vale Entonces Conforme vaya pasando la gente Vosotros Y vais repitiendo Esto cuatro veces Vale Recomiendo que hagáis Ese es un equipo entero Diez series Vale La segunda Let's go Dos Tres Cuatro Corremos Va Tu puedes ¿Eh? Let's go Y es spring Va Va chavales Bien Segunda serie Completada Vamos con la tercera serie Let's go ¿Eh? Va Un poquito Un poquito Un poquito Descubrimos Vale Ahora corremos Bien Hoy por lo menos No me reparo Como el otro día Pero da igual ¿Vale? Me da igual que esté lloviendo Me da igual que esté seco Lo hago igualmente ¿Vale chavales? Buah Bien Buen trabajo Chicos Va Vamos con Bueno Mi última serie ¿Vale? Para vosotros lo mejor En la segunda ¿Vale? Vamos con la última Let's go Tavales Vamos Vamos Spring Volvemos Tranquilamente Y Spring Bien Buen trabajo chavales Primer ejercicio Completado Vamos a por el siguiente Así que bueno chicos Vamos con el siguiente ejercicio Sin balón Por aquí tenemos las vallas Allí hay un nuevo Objeto desbloqueado En el canal Que es el skipping ¿Vale? Y aquí hay una seta Voy a explicar Que tenéis que hacer Es un ejercicio también De resistencia Y de velocidad Y que voy a enseñar que tenéis que hacer en este circuito Así que bueno chicos Voy a empezar por aquí ¿Vale? Es el skipping Hacéis seis escalones ¿Vale? Hacéis uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Ok? Una vez llegado aquí Pegáis Salto Con los pies juntos ¿Vale? Subiendo las rodillas aquí y tal Y después ya Pegáis un sprint A esta seta ¿Vale? Yo la he puesto aquí cerca Para que se vea en el vídeo Porque si no El ejercicio se ve muy lejos Y no se ve Apreciado bien ¿Vale? Entonces La seta esta Tiene que estar mucho más lejos ¿Vale? De esto voy a hacer cuatro series Quiero motivar Quiero activo Vamos a comentar Let's go Let's go El skipping siempre rápido Eso tienes que hacerlo rápido ¿Vale? ¡Wow! ¡Wow! Let's go El problema de que esté tan cerca En la seta ¿Vale? Es que pues yo de sprint Lo puedo hacer Pero es prácticamente muy corto Y entonces No sale bien ¿Vale? Pero como quiero que se vea Que está aquí la seta Yo de tal forma Voy a correr más por allá ¿Vale? Aunque no se vea Próxima intensidad ¡Va! 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 Vamos Sentamos Y Spring ¡Wow! ¡Wow! Let's go chicos ¿Eh? Estamos activos Estamos preparados Para hacer historia ¿Eh? No quiero que estéis cansados No quiero que digáis ¡Wow! Estoy cansado No quiero hacerlo Lo vais a hacer chavales En ventas ¿Vale? Recordad Que luego al final del entrenamiento Vais a tener tiros libres ¿Eh? Recordad eso Hacerlo a la bien Para tener vuestra recompensa Escalerita Con salto Let's go Vamos Vamos Y sprint Vale ¡Wow! Me encanta este ejercicio ¿Eh? Porque combina todo Saltos Skipping Velocidad Es espectacular ¿Vale chicos? Así que vamos Hacemos escalera Vamos Vamos ¡Ah! ¡Spring! ¡Bien, bien, bien! Bien, bien chicos Bien, bien Lo habéis completado Bueno, habéis hecho más series No, pero Lo habéis hecho muy bien Estáis preparados Para los ejercicios Con balón Que hoy también Vamos a tirar la portería Como el del día anterior Así que Preparados Recuperad Y vamos con ello Así que bueno chicos Vamos con el tercer ejercicio En este caso Con balón ¿Vale? Veis aquí que hay un total De cuatro setas En cuadrado ¿Vale? Una, dos, tres, cuatro Y aquí os voy a explicar Que tenéis que hacer Es un ejercicio Para, bueno Controlar el balón ¿Vale? Y también para mejorar Vuestro tiro ¿Ok? Aquellos que seáis turdos ¿Vale? Tendréis que empezar En esta seta Porque tenemos que hacer Ahora Lo de aplicar ¿Vale? Y los que seáis directos En la otra ¿Vale? Cuatro series de esto Y tenéis que hacer Lo siguiente De vosotros Es una posición De conducción Nosotros vamos a salir De aquí ¿Vale? En el caso de que seáis directos Vais Conduciendo Hacia Esta seta ¿Vale? Con el balón pegadito Al pequeño Eso para ¿Vale? Y aquí Vamos para allá Y intentar ir Con vuestra pierna mala A este último cono ¿Ok? Para mejorar Vuestro control de balón Con la mala Una vez llegado aquí Allí está la portería Ahora que un cono extra Como referencia ¿Vale? Os colocáis Y Giráis A la portería ¿Ok chicos? Simplemente eso Control de balón Y tiro ¿Vale? Importante Conduzcáis ¿Vale? Con el balón pegadito Y también Mirad un poquito Hacia arriba Porque pueden venir rivales Imaginaros Que hay rivales Y tenéis que Pasarlo Al compañero ¿Vale? Es importante Llegáis aquí Os colocáis Y Tiráis a la portería Simplemente Ya está Primera ronda es Aquí lo que más importa No es tanto el tiro Sino el control De balón Así que No hagáis rápido esto ¿Vale? Porque si no No va a servir nada ¿Vale? De conducción ¿Vale? Balón pegado Bien Llegamos Y tan Ok Y aquí cambiamos De pie Al malo ¿Vale? Con el malo Me siento un poco mal Pero bueno No pasa nada Nos colocamos Tiramos Un poquito mal Pero bueno Lo importante es que ha entrado Ya digo Si hay portero Esto va a ser mucho más divertido Segunda ronda completada Vamos con la tercera Chicos Preparados Listos Trope de power Que luego vienen tiros limpios ¿Eh? Vamos para la Y vamos para la lancer Tirar el balón Hay que tener Tensión de De juego Pues hay que pasar el balón ¿Vale? Y también Control Con la pierna Mata ¿Vale? Pegamos por aquí Y vamos donde la queremos pegar Y Y va fuera En este caso Está ahí de fuera Pero bueno Está bien ¿Vale? Vamos a ir con la última y cuarta A ver si tenemos algún golazo Algún otocho Importante colocar bien el cuerpo No, vamos Claro, digo Lo más importante es la conducción ¿Ok? Lo más importante es la conducción Lo importante es hacerlo Bien No hace falta Que la veis rápido Importante La conducción ¿Ok? Nos colocamos Y Al fallo Ya, ya Se me ha ido por muy poco Chicos Vamos con el último En el cual también vamos a tirar Y va a haber resistencia Chicos Vamos con el último corrido De esta rutina En este caso Con balón Voy a explicar Lo que tenéis que hacer Ahí está la escalera Y aquí hay un total de 5 setas ¿Vale? Así que vamos con ello Vale chicos En primer lugar Tenemos por aquí La escalera Es la primera parte del ejercicio ¿Vale? En este caso aquí No vamos a utilizar balón Y lo que tenéis que hacer En vez de ir recto ¿Vale? Vamos a ir lateralmente Y tenéis que hacer lo siguiente Echamos Para delante Para atrás Para delante Para atrás Un skipping lateral ¿Vale? Vamos a decir Una vez llegado aquí Pasamos a lo siguiente ¿Qué es esto? ¿Vale? Terminamos el skipping aquí Aquí es el balón Aquí empezamos con balón Y lo que vamos a hacer Es cogemos el balón Hacemos como una especie De ese ¿Vale? Aquí a todas estas Estas como una especie De zigzag Sin que se nos vaya el balón Vamos aquí ¿Vale? Controlamos Hasta esta Sois diestros Azurdos Os paráis Controláis Y tiráis No me lo puedo creerlo No me lo puedo creerlo Se me ha ido fuera Así que vamos a hacer Cuatro series De estos chicos Así que comenzamos Con la primera serie ¿Vale? Que obligatorio Así que vamos ¿Vale? Dos Tres Cuatro Tengo el balón Vamos mirando ¿Vale? Como si viniesen por detrás ¿Ok? Importante Para ver un poco de conducción Conducimos hasta este ¿Vale? Nos colocamos Y Jugamos Bien 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 Chicos Primero completado ¿Eh? ¿Estáis preparados? ¿Estáis listos? Quedan tres Va chicos Segunda serie Y empezamos Skipping rápido La venta hacia afuera Va ¿Eh? Tiramos ¿Vale? Controlamos con la mala Con la buena Nos mirando ¿Vale? Nos conduciendo Ok Nos paramos Y Tiramos Bien Esa es Ahí está Godazo por la escuadra Chicos Let's go Quiero motivos Quiero preparados No estáis sanados De completar esta rutina de juego Estas dos últimas rondas A tope Chavales ¿Eh? Va Uno Dos Seis Cuatro Vamos 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 Aca Sin pan Ok Vamos 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 Esta vez Vale Aquí Colocamos Otra vez Otra vez En este caso Ya sé por qué he fallado He chifado rápido Sin mirar la portería Y ahí está el error ¿Vale? Voy a ir con mi última serie Y seguro que va a ser un golazo ¿Vale? Acción Vamos Uno Dos Tres Cuatro Vale Y vamos Aquí Controlamos ¿Qué sabéis? Va Ahí estamos Bien Controlamos Vale Vamos a hacernos esta Un gol otro día Controlamos Chicos Un gol un poco Un gol un poco extraño Pero Bueno Está bien ¿Vale? Vale chicos Voy a ir con mi última serie ¿Vale? Así que vamos a ello Vamos a iniciar la rutina De aquí Vamos Uno Dos Dos Cuatro Y hago balón ¿Vale? Ok Y hago balón Siempre controlarlo Vale Ahí vamos Y último tiro de ejercicio Colocamos No me lo puedo creer Pero Al palo Iba increíble Pero bueno Hemos finalizado la rutina Vamos a estirar un poquito Ya sabéis Que es importante estirar Porque si no Luego vienen los tirones Vienen Ay que me duele Pero hay que hacerlo Porque es muy importante Así un poquito aductores Ok La verdad que Bajamos aquí tranquilamente ¿Vale? Peseamos un poco las rodillas La verdad que Hoy los tiros No han estado del todo bien ¿Eh? Hay que admitirlo Voy a tener que practicar Voy a tener que estar aquí más horas Para mejorar el tiro Ahí es que tengo el tiro de Valverde Y otra es el tiro de Yo que sé Vinicius en sus inicios ¿Vale? Calizamos ahí un poquito Estiramos así un poquito los brazos ¿Vale? Pim pam Ahora también esto Así Let's go Y habéis hecho un muy buen trabajo Chicos ¿Eh? Muy buen trabajo Ahora estiramos aquí un poquito Cuadri De tríceps Perdón Tiramos así Ahora con este Bien Muy bien hecho Chavales Ahora vamos así Estiramos Vale Que tire Ok Subimos De nuevo hacemos esto Ahí vamos Chitos y tú Qué pesado bro Tiramos Estiramos así de nuevo ¿Vale? Presionamos Ahora un poquito De cuadri ¿Vale? Seamos un poquito También el otro Sin pan ¿Vale? Y estiramos un poquito Hacia abajo Tocando el suelo Bueno si no podéis tocarlo No lo toquéis Vale si no vais a hacer daño Pero hasta donde podéis llegar ¿Vale? Estirando las piernas Era así Acabamos de terminar Ya sabéis Apoyadlo con un pedazo de like Suscribíos para más rutinas de fútbol Y chicos Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!